Las obras para construir el Teatro de la Costa del Sol que se ubicará en Estepona darán comienzo en un plazo máximo de un mes. Este lunes se ha producido la rúbrica del contrato con la empresa que se encargará de acometer esta actuación que dotará a la localidad de un equipamiento cultural que persigue convertirse en referente en la comarca. La mercantil además se ha comprometido a recurrir a empresas y trabajadores del municipio con el objetivo de crear empleo y dinamizar la economía local. Financiada a partes iguales entre el consistorio y la Diputación de Málaga, el espacio tiene un presupuesto de 5,7 millones de euros. El auditorio generará alrededor de 200 puestos de trabajo directos e indirectos durante los 15 meses que durará su construcción en una parcela situada junto al estadio de fútbol y el recinto ferial. La propia empresa encargada de su construcción asumirá también la programación del espacio escénico durante los dos primeros años con el objetivo de garantizar los contenidos en sus inicios. No obstante el consistorio dispondrá gratuitamente y libremente del teatro 20 días al año.